Ahora que les pasamos por detrás Estaba en su puto bote, tío Hay un, hay un, hay un, hay un borde Hostia ¿Cómo un coño subo esto? ¡Vamos! Dejame, dejame, arreglarlos vosotros Vosotros Se ha ido, se ha ido, arreglarlo, arreglarlo Si, si, si le precisas de ahí así me avisa Algo No, a chicar agua Que uno vigila las escaleras y los otros dos Ha, ha vuelto a subir, ha vuelto a subir Mierda, fuerte ¿Qué? No sé, me he tirado en el campo. No sé, me he tirado en el campo. Creo que ha muerto, ¿no? Ah, no estoy. Vale, saco agua. ¡Uh! Por los pelos. Más o menos. No hay nada, no se hunde. No hay nada, no se hunde. Vamos a poner el arma en el campo. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. ¿Y un hundido? Vale. GG. ¡Oh, esto está GG! Sí. ¿Hay algo? ¿Por qué no? ¿Hemos perdido? Sí. Yo también. Es buena ahora sí. Bye. 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 Te maté. GG. Bye.